Voy a tener una reunión con empresarios, no, la semana próxima los voy a invitar a que se les va a hacer ya el planteamiento definitivo, en el caso de que sea la rifa, para que nos ayuden a colocar cuatro millones de cachitos. Todos, vamos a invitarlos a todos. No, 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 eso eran prácticas, no, es todo voluntario, todo voluntario, nada de que aquí te dejo esto y me tienes que, o te voy a descontar de tu sueldo, no, no, eso se acabó, no, 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 es voluntario, es pedirle a los empresarios que nos ayuden a resolver el problema, que piensen que el dinero se va a utilizar para equipo médico, nos van a ayudar a resolver el problema de qué hacer con el avión y van a ayudar para que no falten equipos médicos en los hospitales. Entonces, estamos pensando en cuatro millones, que son a 500 pesos, dos mil millones. Ellos nos ayudarían a colocarlos ya sea en centros comerciales, como promoción, a sus trabajadores, ellos verían qué hacen, y dos millones a la lotería con los billeteros. Ya me mandaron una carta, son con sus familiares como siete mil que quieren ayudarse y ayudar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.